la información del día de hoy lunes ocho de julio dos mil trece y estos son los avances. El diputado federal profesor Armando Contreras Ceballos nos feliz de información acerca del trabajo legislativo. Se conmemoró el día de el árbol. Hoy inician cursos de verano en diferentes instituciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. Inicio de semana, día lunes, bienvenidos. Ojalá que hayas disfrutado el fin de semana y hayas disfrutado también el programa de Jaripeo. Nos vemos a toda la gente que nos mandó comentarios de Estados Unidos y de aquí acerca del Jaripeo. Hacemos un esfuerzo para llevar la información y los espectáculos de aquí de puro bandero. Damos la información, nos tenemos con el profesor Armando Contreras Ceballos el día domingo, día de ayer domingo, ahí en su casa, con una entrevista que estaremos pasando en el transcurso de la semana de diferentes temas que tocamos con el diputado federal. Él nos habla acerca del trabajo que ha realizado en el distrito de Pulando, las gestiones que ha tenido que realizar y los recursos que ha bajado a través del diputado federal del profesor Armando Contreras Ceballos. Veamos la entrevista. No maneja recursos. Es correcto, más sin embargo hemos estado apoyando a la medida de las posibilidades. Hemos estado aquí recorriendo cuando viene el gobernador aquí al distrito, bueno, muy atentamente nos ha invitado para su gira, para su recorrido. El 3 de mayo estuvo aquí, en donde se inauguraron precisamente las 100 viviendas que dejamos en la administración pasada, en donde también se generaron 8 millones por parte de servidor para el tramo carretero de guandacaro vía Morelos y se le hizo la petición al gobernador que también interviniera, porque es un recurso generado por servidor, igual como se generó en Chamacuero, Teocote, Calera, que ya se terminó el tramo, eran alrededor de un kilómetro solamente. El otro tramo que es el de Janambo, Santa Rosa de Lima, y el otro tramo que son alrededor de 3 millones para el tramo de lo que es Isaac Arriaga, Casa Blanca, para el municipio de Chiquisto Verdus. Esa es la parte que nosotros como diputados, un servidor en forma muy personal, para generar recursos para todo, en todos los rubos, en todos los ramos, en el aspecto de infraestructura carretera, la cuestión educativa, donde se le generaron también 4.800.000 pesos al tecnológico, ya fuimos con el maestro Jorge Zamora, la CONADE, en donde platicamos directamente con el titular, y bueno, usted nos comentaba que ese recurso, por ser una institución superior, no se puede generar o aplicar al interior, mas sin embargo, se está modificando el proyecto para hacer la ciclopista de puro ándiro a lo que es el tecnológico, para que los jóvenes, pues, tengan accesos en bicicleta, y que igual también practiquen el deporte. Esa es la otra parte. Entonces, igual también, después del 3 de mayo, estuvimos en Pandícuaro, estuvimos en Villa Jiménez, también en la gira con el gobernador, y apenas hace menos de 15 días, estuvimos también en Churincho. Entonces, con los compromisos que hemos adquirido, que hemos tenido con los presidentes municipales, y bueno, generando estos recursos para que aquí, al municipio, en la región, pues, vaya lo mejor. Y, pues, se lo reconoció el gobernador, con licencia, licenciado Fausto Vallejo, en la piedad, después del 14 de febrero, que fue ese informe en Morelia, lo reconoció públicamente en la piedad, que nunca había habido ninguna legislatura, es sin precedentes, el recurso, los millones y millones de pesos que hemos generado, todos los diputados de todos los colores, para el estado de Michoacán. Entonces, esa parte, eso es lo que nosotros queremos que se vea reflejado, el trabajo de los legisladores, que no solamente sea la parte legislativa, sino que sea la parte de gestión, que fue un compromiso mío, desde que andábamos sin campaña. Por último, tema que tocaremos es, ¿cómo se encuentra actualmente el comité del PRD, el PRD aquí en el municipio? Bien, la verdad, muy bien, me da mucho gusto que hoy estemos coincidiendo todas las partes. Estuvimos, por parte del comité estatal, se están llevando reuniones itinerantes, regionales, distritales, la primera Juensacapo, hace 15 días fue aquí en Puruándiro, en donde hubo un gran número de asistentes de todas las comunidades aquí en el municipio, y también de los otros siete municipios, son reuniones distritales en lo local. Entonces, estuvieron presencia de todos los otros siete municipios, aquí también de el municipio de Puruándiro, y bueno, esa petición precisamente del dirigente estatal, de Víctor Baez, pues es la parte de la unidad, la parte de fortalecer, la parte de trabajar con nuestra gente más de cerca, que es lo que había perdido el partido anteriormente, no había ese acercamiento, y esa es la idea, es la propuesta que se tiene. Entonces, si trabajamos territorialmente, pues el partido se va a fortalecer. Y bueno, aquí ya está integrado un consejo, este consejo, ya hay un acuerdo, vino el compañero de organización, el amigo Puebla, y también vino el delegado distrital, Jesús Mora, en donde se levantó un acta, en donde se están registrados 111 consejeros, y bueno, hay un acuerdo en que los 27 compañeros y compañeras de la comisión se integren, en donde los presidentes de los comités de base que se han estado nombrando, ya parece que el día de ayer antier terminaron, en la comuna de las ranas, ya se nombraron también dos compañeras que van a representar el partido, y bueno, todos estos se integran al consejo. Entonces, aquí hay mucho trabajo para todos, hay unidad, se ve fortalecido esta parte, y yo creo que esto, pues a nosotros como partido aquí en lo local, en lo distrital, en lo estatal, pues es lo que estamos hoy reconstruyendo esta parte después de la derrota que se tuvo a nivel estatal, y dentro de algunos distritos y municipios, pues ahorita es la cuestión de ver adentro primero del partido, qué es lo que está fallando, qué hay que arreglar, qué tenemos que hacer para poder ir unidos todos, y llegar al 2015 con un partido fortalecido, con un partido unido, y con gente comprometida con las banderas principalmente de la gente que más lo necesita. Aún tenemos parte de la entrevista que estamos transmitiendo a ustedes en el discurso de la semana, acerca de nuestro diputado, que nos representa ya en el Palacio Legislativo, en San Lázaro, en la capital del país. Le recuerdo que usted está informando gracias a Farmacia Esquivel y Foto Universal. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza, desde 1955, te brindamos, como siempre, la mejor atención, un servicio con calidad, y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y de 6 a 10 de la noche. Recuerda que tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, y además productos para diabéticos, recarga de celular, y pago directo en caja. Y en Farmacia Esquivel, para tu mejor comodidad, aceptamos tarjeta de crédito y débito, y además te ofrecemos venta de genéricos. Y por si fuera poco, tenemos descuentos para las personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, tenemos 55 años trabajando para ti. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal, que ofrece los mejores productos en cámaras de video. Imprimimos de cualquier tipo de memoria. Con la mejor calidad en impresión de imágenes. Foto Universal, que ofrece los mejores Foto Universal, calidad y tecnología a tu alcance. De regreso con la información, el día de hoy lunes iniciamos los cursos de verano en diferentes instituciones y lugares aquí en Purado, entre ellos la Casa de la Cultura Maximiliano Zavala. Hoy entrevistamos a su directora, nos habla acerca de los cursos y están abiertas las inscripciones. Pues es primer día y es cuando se empiezan a inscribir el primer día, pero ahí va, ahí va, ya todos los cursos iniciaron, con excepción de, bueno, las maestras se presentaron, pero hay algunos que todavía no tienen alumnos, por ejemplo, yo quiero hacer, ahora sí que una invitación muy especial a que vengan al taller que se llama Diver Lectura. Es un taller donde no piensen que van a estar como en la escuela leyendo, sino que aquí les van a proyectar un cuento, después lo van a comentar, la maestra lo va a leer y luego lo van a, van a recortar y a dibujarlo. Entonces es una manera muy divertida de entrar a la lectura. y yo les, este es un taller que quiero promocionar y los niños a veces piensan, ven lectura y como que se asustan, ay ya no, más escuela, ya no, pero no, está, este, los invito a que vengan a las mamás, traigan a sus niños, es una forma de fomentar la lectura y se van a divertir al mismo tiempo. Además, ¿qué talleres ofrece la Casa de la Cultura? Tenemos varios, tenemos baile, en baile hay baile folclórico, baile, este, baile moderno, danza clásica, y tenemos pintura para niños y para adultos, en música está, este, piano, teclado, guitarra, canto, tenemos para los más chiquitos un taller integral donde van a ver de todo, música, pintura, baile, todo, todo, manualidades, van a hacer de todo. Este, hay otro de manualidades donde van a, van a hacer también muñecas de cartón y y van a hacer otro, no me acuerdo cuál otro, trabajo, van a hacer dos trabajos, ya la gente va a elegir. Ese taller lo va a dar Rosa, Rosa de la biblioteca, muy reconocida, y ella también va a dar otro taller de lectura, aquí también ella se interesó en dar otro, se llama lectura animada, y este, entonces tenemos una gran variedad también, hay inglés, hay taekwondo, este, ¿qué más? Tenemos, creo que es, ay, ajá. Son bastante, señorita, ¿cuál es el tiempo que va a durar el taller? Los cursos duran el, hoy inicia el 8 de julio, terminamos el 8 de agosto. ¿Cuál es el costo más bajo y el más alto de un curso? El más bajo es de 100 pesos, y el más alto de 450, que es piano, es lo más alto. ¿Cuánto tiempo ya llevando esos talleres de la Casa de la Cultura? Uy, pues eso que yo estoy aquí, que ya hace un buen rato, siempre hemos tenido los cursos de verano. Reiterar la invitación, que vengan los padres de familia, que se inscriban, las sesiones están abiertas. Sí, claro que sí, aquí el maestro Jorge Guisa, vamos a invitarlo. Ven, Jorge, aquí coméntales en la tele, Jorge Guisa, él está dando la clase de piano, pues qué mejor, reconocido maestro. Uno de los maestros, maestro Jorge, amigas Jorge, Jorge, que nos comente su taller, cómo ve, qué lleva en su taller, qué les enseña a los niños. Estamos introduciendo en el campo de la música, este, creo que es muy positivo para cualquier niño que se incluya dentro del arte, de cualquier arte, puede ser pintura, escultura, cualquiera de los talleres, yo les recomiendo a todos los padres de familia que de verdad traigan a sus hijos, porque es muy valioso, este, inculcar en ellos los valores, especialmente de la cultura, que es lo que tanta falta nos hace en este pueblo de Purbandiro. Maestro, ¿qué es lo que usted enseña a un pequeñito? ¿Puede venir quien no se, no conozca nada, nada de música? Claro que sí, pueden venir desde, desde cero, es muy importante, este, iniciarlo, de hecho, la mejor época para el aprendizaje de los niños en la música y en cualquier arte, es desde los primeros años de edad, cinco, seis años. Maestro, ¿cuántos años ya ha dedicado a la música? Yo como, como unos 35 años, más o menos. Siempre con ese gusto de enseñar. Sí, de verdad, pues, me gustaría, este, dejar esa, inculcar en los niños el buen gusto por la, por la buena música y sobre todo sabemos que esto les sirve para un desarrollo integral de su persona. Bien, ya de regreso, ¿qué les parece? Damos paso a la información de parte del gobierno del estado de Michoacán. Inaugura gobernador, campeonato de atletismo mayor, el gobernador Jesús Reina García inauguró el vigésimo cuarto campeonato centroamericano y del Caribe de atletismo mayor, en que felicitó a los competidores de los treinta países que participan por la calidad de su trabajo y porque son de presencia un alto nombre en su lugar de origen, pero además son ejemplo para nuevas generaciones de que aunque trabajan arduo entrenamiento constante y mucha disciplina, es posible competir para realizar las metas, lo que se oponen en cada día los triunfadores, como son los deportistas de todo el centro de lo que continente. Antes de la innovación, a nombre del titular de la Comisión Nacional del Deporte Jesús Reina García, el subdirector general del deporte de la CUNADE, Juan Manuel Garbuño, reconoció también el esfuerzo que ha realizado para este evento por parte del gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de la capital de Morelia. Iniciativa privada manifiesta confianza hacia Michoacán. El gobernador Jesús Reina García sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la iniciativa privada, líderes de cámaras y de sociedades civil organizadas, quienes manifestaron su confianza hacia la actual manifestación estatal, reconociendo que se está trabajando en resolver varios problemas que tenía Michoacán, acordaron trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para coadyuvar en la solución de la cuestión de seguridad en el estado de Michoacán de Ocampo. Bien, estamos de regreso, esta es la imagen que dice más que mil palabras, esto se informa gracias a los siguientes patrocinadores. El mejor servicio médico veterinario en Pulándiro trae la información para todos ustedes, se encuentra ubicado en el centro de Pulándiro donde está la vaquita en la entrada principal en la calle Manuel Villalonjín. Forrajes Esquivel, mejor servicio médico veterinario en todo el Bajío Michoacano, horario corrido de nueve de la mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado y domingo de ocho de mañana a tres de la tarde, alimento para aves, cerdos y ganado en Forrajes Esquivel, insinuación artificial, servicio de percherona para sus fiestas, estética canina, todo lo que necesite en cuanto al servicio veterinario y está en Forrajes Esquivel de Pulándiro. Foto universal, calidad digital, el mejor servicio en fotografía de Pulándiro. Nuestra experiencia y clientela habla por nosotros. Te ofrecemos venta de cámaras digitales, de video, memorias USB y muchos productos más a increíbles precios. Visítanos y te atenderemos con el mejor servicio, eficiencia, calidad y rapidez. Estamos en Villalonjín, esquina con independencia. Foto universal, evolución digital. En Ferretería y Tlapalería Azteca encontrarás las mejores herramientas a los mejores precios y de las mejores marcas. Tenemos una amplia gama en pinturas brisa, pinturas que cubren todo. Tenemos herramientas para cartilería, carpintería, albañilería, plomería, todo a un superprecio. Estamos a tus órdenes en Portal Morelos número 38. Si buscas calidad y buenos precios, cerretería y tlapalería Azteca. ¿Cómo quisiera ir a un lugar divertido? ¡Ah! ¡Puedo ir a Disneylandia o a Six Flats! ¡Ah! ¡No me alcanza! ¡Pero puedo ir a la carreta! ¿Para qué piensas más en tus vacaciones? En la carreta puedes disfrutar de los sueños inalcanzables. ¡La carreta! ¡El mejor lugar para divertirte! Continuando con la información del día sábado, se continuó el día internacional del árbol, se dio efecto en la campaña de reforestación, el sábado amaneció lloviendo, a las nueve de la mañana estaba lloviendo, a las siete de las nueve de la mañana ya por la colonia de Salitra, ahí estemos presentes y veamos el mensaje que dio la directora de Ecología del Ayuntamiento de Puro Ándiro. Antes que nada, les doy la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos a la reforestación oficial por parte del Ayuntamiento a través del Departamento de Ecología. Estaremos trabajando hoy aquí en lo que es el Dren de Aguas Negras. ¿Por qué en el Dren? Bueno, aquí tenemos el agua y el agua que tenemos aquí es durante todo el año y vamos a aprovechar el recurso que tenemos para poder hacer esta plantación. Les agradezco también a los que nos hicieron el favor de participar ayer en el Teatro de Uniones del Correstalito en el Número. Como les digo, hoy estaremos aquí plantando aproximadamente 100 árboles, entre agoguetes y cazuarines, que ya tienen aproximadamente algunos metros de altura. Estaremos poniéndoles un tutor para direccionar su crecimiento y que el árbol no crezca cheto, sino ayudarle con el tutor. Yo siempre les digo en este tipo de eventos que el éxito de un árbol no es venir y plantarlo, es verlo crecer. Entonces, vaya, ojalá que todos estemos al pendiente del crecimiento de estos. Que vengamos a darle su vuelta a ver cómo están. Porque, como les digo, el éxito no está en venir y hacer aquí el mollo y ponerlo, no. Vamos a ver un árbol, que en 10 años vengamos y que el árbol ya tenga una altura de 5 o de 6 metros, pero que sea por esfuerzo que nosotros también hemos puesto. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, también les doy la bienvenida a nombre del presidente, el doctor Juan Arria Gallala. Con el apoyo de él también hemos hecho esto. Tengo yo, por mandato de él, de hecho, que cualquier plantación que hagamos, tratemos siempre de poner un tutor para direccionar, como les digo, su crecimiento. Es importante direccionar el crecimiento y que los árbol no se nos vayan de lado. Entonces, nos vamos a empezar. Nos vamos a dividir por áreas. En esta parte vamos a poner cazo de harinas. Entonces, aquí de preferencia quiero dejar a los niños que vienen de los scouts para que haya menos peligro de que se nos caigan aquí al canalito. Entonces, aquí vamos a dejar a los scouts y con Aurara y personal más que nos acompaña, personal de ayuntamiento y la demás gente que nos acompaña, nos vamos acá al lado derecho, durante el tren. Ahí vamos a estar plantando los agüehuetes. Nos regresamos a esta parte del tren, porque acá tenemos otro, ¿les parece? Ya, ahí, aquí tenemos nosotros toda la herramienta. Ya está hecho el hoyo, lo único que hay que hacer es quitar la bolsa, poner el árbol, poner su tutor y pasamos cinta alrededor del tutor y el árbol para asegurar la dirección. ¿Está bien? Vamos a la obra. Sale. Vamos. Vamos. Ahí mismo estuvo participando el grupo de Walmart, usted vio Walmart, Bodega Aurera, la no se me cuenta mucho, ¿verdad? Estuvo participando también el grupo de scouts, ahí platicamos con uno de sus integrantes, el líder de los scouts de este grupo. Él nos habla acerca del trabajo que realiza el grupo de scouts, no solamente en la deforestación, sino que viene siendo el trabajo de los scouts aquí en Puro Andino. ¿Qué es tu nombre completo y al grupo de scouts que perteneces? Sí, mira, mi nombre es Ignacio Ponce y pertenecemos al grupo uno de scouts manantiales de esta ciudad. Soy el jefe de grupo, soy el que está a cargo de los muchachos. Ahorita estamos aquí con la invitación del departamento de ecología, que nos invitaron a esta reforestación y estamos aquí apoyando. ¿Esto forma parte del trabajo que realicen durante el año los grupos de scouts, en este caso el que está a tocar? Sí, de hecho en nuestro programa de trabajo, en nuestro programa anual, siempre tenemos etapas de reforestación, las cuales las hacemos en diferentes comunidades. En este caso el municipio nos invitó a participar en este y estamos apoyando. ¿Cuántos más o menos participan en esta campaña? Ayer teníamos una actividad de un teatro de ño. Sí, mira, el día de ayer por ahí estuvimos en el vivero, con el teatro viñol. Estuvimos aproximadamente de 10 a 12 elementos y el día de hoy estamos aproximadamente sobre 15. ¿Qué le puedes comentar a la gente de cómo es un scout? ¿Cuál es su formación de un scout? Bueno, la vida de un scout es muy interesante. Se refuerzan todos los valores, la convivencia con la naturaleza. Y bueno, en realidad esto que estamos haciendo de la reforestación es parte de la vida de un scout, ya que vivimos y convivimos con la naturaleza. Por último, la importancia de que se plante un árbol, pero que decía la ecología, que se conserve. Sí, pues más que nada sabemos que plantarlo es fácil, pero el cuidado que se le debe de dar, el seguimiento para que este árbol llegue a ser grande, pues que se dé como debe ser. Muchas gracias. Usted está informando a través de Canal 2, la voz y imagen de Pulandiro, gracias a los siguientes patrocinadores. El mejor servicio médico veterinario en Pulandiro trae la información para todos ustedes. Se encuentra ubicado en el centro de Pulandiro, donde está la vaquita en la entrada principal, en la calle Manuel Villalonjín. Forrajes Esquivel, mejor servicio médico veterinario en todo el Bajío Michoacano. Horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Alimento para aves, cerdos y ganado en Forrajes Esquivel. Inseminación artificial, servicio de percherona para sus fiestas, estética canina, todo lo que necesite en cuanto al servicio veterinario y forrajes, está en Forrajes Esquivel de Pulandiro. Panadería Sandoval, desde 1920, nutriendo a la familia. Con mejor calidad y tecnología, ahora cumplimos 90 años de tradición, ofreciéndote el mejor pan, con la higiene y el buen servicio que tú te mereces. Disfruta de las tradicionales conchas, los cuernitos, donas de azúcar, mantecadas y muchos panes más. Y ahora, además te ofrecemos las mejores tortillas de harina, con la calidad de siempre. Visítanos en Faguaga, número 91, Colonia Centro, Purwandiro, Michoacán, Panadería Sandoval. 90 años, nutriendo a la familia. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Y todo con el mejor servicio y la atención que mereces. Foto Universal, el mundo digital, Atuncance. Si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio, ya no buscas más. En StarCell tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces. Estamos en Avenida Guerrero, número 19C, e Independencia, número 174. StarCell, la mejor tecnología a tu alcance. De crisis, nosotros lo apoyamos. En Hospital Torremédica colaboramos con grandes ahorros en partos y cesáreas. Parto normal de 6,500 a 6,000 pesos. Cesáreas de 12,500 a 12,000 pesos, todo incluido. Puede pagarlo en abonos y liquidar el día del ingreso. Además, se le obsequiará un paquete de racín nacido. Te garantizamos la mejor atención y servicio médico y de enfermería. Las 24 horas del día. Las mejores salas de quirófano y el equipo con la más alta tecnología. Pregunte por otros presupuestos como cirugías de vesícula, apéndice, hernias y le aseguramos la mejor atención a un precio justo. Nosotros también lo esperamos y lo apoyamos. Torremédica Hospital Puro Ándiro, danos la oportunidad de atenderle y será un placer servirle como usted se merece. Bien, te regreso más con toda la gente que nos vea en Estados Unidos, en diferentes estados, mucha gente nos mandó sus comentarios acerca del jaripeo. Hicimos un esfuerzo, agradecemos al Relámpago, también los agradeces para el jaripeo. Y con el jaripeo lo tendremos para todos ustedes como transmisión especial el día sábado. Porque sabemos que les gusta recordar los jaripeos aquí en Puro Ándiro. Y antes de continuar, aquí nos mandamos un especial para mi hijo, ser Roberto Salud. Luis Sanbris, que cumpleaños el día de ayer, que se la haya pasado de lo mejor allá donde esté. Vamos a contar con más información. El día de hoy llegó material, la Escuela Secundaria Federal, Francisco Villa, número 2 de Puro Ándiro. Su director nos habla acerca del material que llegó, entre ellos, butacas y otros aparatos e instrumentos que requieren para lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos recibiendo 75 butacas que hicimos la solicitud por ahí en el mes de diciembre y hasta hoy nos las entregaron en regionales de Zacapu. Aparte, nos dieron 5 mesas para los maestros con su respectiva silla y tengo 5 pintarrones que viene a suplir, algunos que ya están dañados. ¿Se requería ya mucho de este material? Sí, como usted puede constatar, las solías tienen mucho material de desecho que ya no es útil para mis alumnos. Y era una preocupación desde mi llegada a esta escuela que mis alumnos tengan donde sentarse. No, este material es una donación que nos hace la Secretaría del Estado y elogio, hay que hacer el trámite con mucha antelación para lograr tener este beneficio. Todos vemos que es periodo de ocasiones, pero usted sigue aquí, ¿siguen trabajando todavía administrativamente? Bueno, administrativamente mi personal no está laborando. Yo por necesidad del servicio, bueno, pues todavía estoy aquí y prácticamente como directivo, pues no tengo vacaciones. Si se me requiere, aquí estoy. Coméntenos sobre las inscripciones, ya se realizaron, ¿qué respuesta hubo? No, la inscripción la hacemos a partir del día 9 de agosto, del 9 al 15, es cuando nosotros vamos a recibir la captación de alumnos. ¿Qué requisitos debe cubrir un alumno que quiera entrar a esa institución? Si es para primer grado, debe de traer su copia de certificado original, copia y original de acta de nacimiento y una copia de la CURP. Con eso es los documentos suficientes para la inscripción en esta institución. ¿A primer grado y si alguien quiere a segundo o tercero? Sería una copia de su boleta del grado anterior. Si estuvo en segundo y viene a tercero, sería su boleta de segundo. Si cursó primero y quiere ingresar aquí a segundo, sería su boleta de segundo. Si es una cooperación de inscripción, ¿y quién la pone esa cooperación? Bueno, aquí la cooperación la aportan el padre de familia y ya claro, es por padre de familia, no por alumno. Y esa la asigna el Comité de Padres de Familia, que en ese momento no saben todavía qué cuoto va a hacer. Bien, de regreso tenemos imágenes acerca del curso de verano que organiza el tratamiento de porano a través de promoción deportiva. Acá con el licenciado Manuel, el maestro Manuel, estoy presente en la canchita. Tenemos imágenes sobre el trabajo de baile, de zumba o de... Lo que viene diciendo el baile con la maestra Berta. Vamos a ver las imágenes y ya regresamos. Bien, de esta manera vamos a parte del gran noticiero por el día de hoy. Bueno, me recomiendo el noticiero por cuestiones de subirlo a Facebook o lo que quieran. Requerimos el noticiero que no pase los 35 o 40 minutos, porque estamos en un noticiero más gordo para todos ustedes, pero con la información más completa, con la imagen que dice más que mil palabras. Le decimos gracias equipo de Canal 2, para tanto en el rincón, nuestro compañero Gustavo Cardoso, de dirección general, señor Juan González García. Le decimos gracias, sube a la misma propiedad de Ferrea, porque siempre recuerden lo más importante, paz. Lo que pase, paz es ahí. Gracias.